¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com, donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado completamente gratis. Hoy en Solvetic veremos cómo jugar Fortnite en MetaQuest 3. Para este proceso necesitaremos tener bien vinculadas nuestras MetaQuest al PC, como puedes consultar en el enlace superior. Comenzaremos usando el lanzador de Epic Games. Si no lo tienes todavía instalado, puedes ir a la página oficial y descargarlo. Una vez se descargue el archivo, puedes proceder a su instalación. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Cuando esté instalado Epic Games lo abriremos. A continuación, vamos a usar la barra de búsqueda superior para buscar Fortnite. Pulsamos sobre ello y procedemos a instalarlo. En este caso ya lo tenemos instalado en nuestra biblioteca. Tras ello puedes pulsar sobre el juego para iniciarlo. Ahora vamos a irnos a nuestras MetaQuest. Para continuar necesitamos conectarlas al PC usando la opción de Quest Link desde la configuración rápida. Tienes el proceso completo de realizarlo en el enlace superior. Una vez estamos en este modo, pulsaremos en Añadir panel de escritorio. Tras ello pulsaremos en la opción de Fortnite. Veremos que ya podemos jugar a Fortnite usando nuestras MetaQuest. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!